¿Te da miedo una Tercera Guerra Mundial? Obviamente estás preocupado por la situación que sucede en Ucrania y esto ha generado un aumento en tus niveles de ansiedad. Hoy quiero platicar contigo sobre qué podemos hacer para lidiar con esta situación, con este mundo tan caótico que pareciera en el que vivimos y cómo cuidar nuestra salud mental en medio de todas estas situaciones. Yo soy Fabiola Cuevas, soy psicóloga y fundadora de Desansiedad.com y es natural que cuando suceden cosas como las que estamos viviendo se aumenten tus niveles de miedo y ansiedad, sobre todo si tú ya traías altos niveles de estrés o si ya estás lidiando con la ansiedad. Es natural porque además somos personas altamente sensibles, también muchas veces somos empáticos y yo creo que incluso es una buena señal que nos afecten estas cosas porque significa que seguimos siendo humanos. Entonces, en esta humanidad que tenemos y que compartimos nos duele el sufrimiento de los demás. He llorado yo también pensando en las mamás que están viviendo esta situación. Empatizas y te reflejas y en cierta forma incluso sentimos que nosotros estamos viviéndolo. Tenemos también una cierta memoria de trauma que se ha visto que recorre alrededor de tres a cinco generaciones y si por alguna razón mis antepasados han vivido el trauma de la guerra, pues todo esto nos hace volver a sentirnos en ese peligro. Entonces, aunque no estés físicamente en ese lugar y en esa situación, te sientes como si lo estuvieras y es normal que te estés sintiendo con miedo y con ansiedad. Y por eso, mi primera recomendación es que aprendas a digerir y a limitar la cantidad de información que ves al respecto. Este es un punto muy importante que profundice más en un video de Instagram que, por cierto, te invito a seguirnos si no estás por allá. En Instagram les platicaba que nosotros como personas sensibles, empáticas y que ya estamos comprometidas en mejorar el mundo que nos preocupa, el mundo en el que vivimos, no necesitamos saturarnos de más información. O sea, tú no necesitas sensibilizarte por lo que está sucediendo. Tú ya estás suficientemente sensible ante lo que está sucediendo. Y esto es importante porque a veces esta misma preocupación nos lleva a querer saber qué está pasando, como si tuviera que enterarme de todo lo que está sucediendo para ver cuál es la situación. La realidad es que si tú ya tienes sensibilidad, ya tienes empatía, ya tienes quizás niveles de ansiedad y miedo, no es necesario que te estés sensibilizando de nuevo porque más bien eso ya se está convirtiendo en una traumatización. O sea, ya me estoy re-traumatizando de todo esto que estamos viviendo. Entonces, es una realidad que los noticieros y en redes sociales y en el periódico, en el radio, se repite constantemente la misma noticia y esto nos mantiene en un estado constante de shock, de alerta, de estrés y no te permite encontrar el espacio de lidiar y procesar con toda esta tensión y dolor que estás viviendo. Entonces, primer punto, limitar el consumo de información que es excesivo, que no necesitas ver imágenes, no necesitas ver videos sobre la situación porque no estás ahí. Y nuestro cerebro al no estar ahí, pero sí verlo, interpreta que le está sucediendo. Entonces, limítalo. Ya sabes que está sucediendo, ya sabes que no es positivo lo que está sucediendo, ya sabes que te duele y más bien ahora entonces procesemos el dolor. Hay que darnos tiempo para llorar, hay que darnos tiempo para hablarlo con nuestros familiares o amigos, hay que darnos tiempo para escribirlo, quizás hacer un ensayo al respecto, una obra, algo de arte. Necesitamos encontrar espacios donde volcar todos nuestros sentimientos, emociones y dolor. Y entonces, en esa liberación y procesamiento del dolor, podemos empezar a sentirnos más tranquilos para entonces, tercer paso, decir qué puedo y quiero hacer al respecto para mejorar esta situación. Yo, por ejemplo, algo que puedo hacer para mejorar la situación es todos los días hacer tres buenas acciones por alguien que no conozco. transmitir amor, transmitir paz, no pelearme con el del coche de al lado, no pelearme con el vecino, no pelearme con mis hijos, con mi pareja, conmigo misma, tratarme bien a mí. Eso como en mi realidad inmediata. Y también, en relación a la situación, podemos buscar fundaciones donde donar, podemos rentar un Airbnb, por ejemplo, que Airbnb abrió la posibilidad de que rentes, aunque no vayas a ir, y distribuye ese dinero en las personas de Ucrania. Entonces, hay formas en las que podemos pasar a la acción y actuar, pero si estás sobreestimulado de información con el dolor, la tensión y la ansiedad, estás en un bloqueo hacia la acción. Entonces, por eso es tan importante bajar el consumo de información, procesar las emociones y pasar a la acción. ¿Qué sí puedo? ¿Qué quiero? ¿Y qué están mis manos? ¿Cuál es mi alcance que puedo hacer? Confiando en que si sumamos muchas medidas de pequeños alcances, podemos llegar a generar situaciones importantes. Haces tu acción y cuarto paso, regresas a tu realidad. Regresas a tu realidad inmediata. Lo que sí está sucediendo en tu vida ahora, en tus seres queridos, en la gente que tienes cerca de ti, si hay alguien cercano a ti que está en alguna situación de riesgo, ¿cómo lo ayudo? Si tú consideras estar en una situación de riesgo, es prioritario que veas la forma de ponerte a salvo a ti y a ti familia. Entonces, el estrés, la ansiedad, el miedo, lo usamos para movernos, para ponernos a salvo, para ayudar a los demás, para mejorar el mundo. Y de esta forma, todas estas emociones encuentran un cauce, encuentran hacia dónde irse y nos podemos sentir mejor. Y además podemos, cada quien, desde su lugar, desde donde considera que puede mejorar la situación, aportar a mejorarlo. Entonces es muy importante, como te digo, que evites la saturación de información, que por estos días apagues televisión, que tengas más contacto con tu realidad inmediata y para eso es necesario que te des permiso. Date permiso de vivir tu vida a pesar de todas estas cosas dolorosas que están viviendo. No es ignorar, porque tenemos que involucrarnos, tenemos como humanidad que hacer cosas para mejorarlo, pero lo hacemos y en un equilibrio de vivir también mi realidad y en un equilibrio de mirar todos los otros aspectos de la realidad. Porque no es lo único sucediendo, aunque sí es prioritario que nos movamos como humanos para evitar que esto suceda, también hay que reconocer cuando ya la ansiedad es mucho y ya te limita a estar bien y tranquilo, recuerda que no solamente eso está sucediendo. Hay mamás llorando de la alegría por conocer a su bebé por primera vez, hay parejas enamorándose, hay personas graduándose de una carrera, hay personas recuperándose de alguna enfermedad, hay otras cosas sucediendo en la realidad que pueden ser positivas y te lo digo porque podemos llegar a tener esta sensación de el mundo no tiene solución, no puedo estar aquí y es demasiado de lidiar para mí. Sí, sí es demasiado de lidiar, sí lo veo todo el tiempo, sí es lo único que veo y es lo único por lo que gira mi realidad. Hay que completar la realidad a cuál es todo el panorama completo en el que vivimos. Así es que estas son algunas ideas que te recomiendo para lidiar con esto, por favor mantén tu autocuidado, tu gestión emocional, nútrete bien, descansa, duerme, no te satures de información y de uso de pantalla y tecnología y ten más momentos con tus familiares, en la naturaleza, moviendo tu cuerpo para que podamos tener la claridad mental, el espacio, el tiempo y la energía necesaria para hacer lo que cada uno sí podemos para mejorar esta realidad. Así es que te mando un fuerte abrazo, recuerda que vamos juntos en todo esto y que aquí estamos para apoyarte. Si la ansiedad es algo que ya te está limitando tu vida, recuerda que tenemos terapia en línea y tenemos el programa de Dale a las a la Ansiedad con lo que te podemos apoyar para sentirte mejor. Mientras tanto, un abrazo y platícame en los comentarios a ti que te ayuda para lidiar con toda esta situación y que juntos vayamos encontrando más soluciones.